lo exponemos todo al aire libre seguimos al aire libre a través de esto platina 101 7 hasta las 2 de la tarde compartiendo contigo así que ya lo sabes iniciamos la segunda estando a la segunda hora del programa del día de hoy recuerden que por ahí viene nuestro querido amigo beer fan de era vamos a estar probando una cerveza que me gusta mucho la estuve probando en semana siguiente también viene nuestro querido junior factory que te va a traer los juguetitos del fin de semana para que tengas sexo con tu pareja red y así que ya lo sabes pero antes vamos a poner en el mundo que nos gusta todo y por eso tenemos aquí un artista nacional e internacional nuestro debido miguel a gestor está con nosotros como que pega para beberse una cervecita y como para una nueva esa bachata con una novia flaca de esa que tú tú la agarras por la cintura y te puede agarrar la cotilla tú mismo miguel ángel mi hermano bienvenido el programa al aire libre cómo te siente cómo estás muy bien un placer estar aquí un placer estar aquí que bueno eso es importante claro no yo sé yo sé hermano cuéntame de este de este sencillo a medianoche a medianoche salió este este 8 de abril y nada un nuevo comienzo de miguel en el sol en quien te espera retomando raíces en quien te espera te inspiras en quien me inspira yo escribo de vivencias personales eso fue una canción que yo le escribí a alguien a medianoche preguntar porque muchas personas de amor con esa canción que hace 10 años la tenía guardadita y ahora la saqué y hay mucha gente que la tiene igualdad y después la saca en verdad porque si no porque te lo digo porque hay muchas señores las canciones ok mira una cosa te inspiras esta vez en una chica en una persona no en una chica sino en el sentimiento que yo sentía por ella ok entonces para eso siempre pasó a veces tú te robas como historias de amigos tuyos en una beventina así que tú y yo me pasa pero la que la que me gusta más o sea la que yo la siento más o la que salen de una vivencia personal exactamente pero y qué pasa por ejemplo en ese momento tú te sentías así y en ese momento tenía entre comillas un significado un sentimiento y tú la cantaba como con mamá pecho sí ahora es como me valdrá la pena o no claro porque me sentí que no hombre no hay que verlo así incluso esa canción es de mi esposa o sea con la que yo le pedí amor y a ella ya tú sabes yo lo canto con el sentimiento que yo la está hablando con otra normal y piensa también hay muchas canciones que son que no que se la dedique si no la cree por vivir con ella definitivamente recordamos la maravillosa participación que estuviste en americana got talent mucha gente se enamoró de que te vio lo que hiciste el show el montaje y todo incluso me atrevo a decir yo eduardo santo me atrevo a decir como tú no ganaste en esa en esa temporada pero yo que voy a muchos eventos al que contratan a miguelán el que no ese bebé o lo que ganó no me acuerdo en parte profesor porque pasa eso yo no entiendo pero yo que está picando con marcas grande no porque él se metió mi amor él se montó ahí el hijo permiso no tengo que ver con nada ni que si es todo un show porque voy punto y lo tiro todo mi amor él está bailando todo pero definitivamente te ayudó háblame delante y después de dominicana got talent mira yo tengo diría que 11 años viviendo de la música o sea que dominicana got talent fue un plus a lo que ya yo sí o sea ya yo tocaba en muchos sitios el productor de jingles el productor de otros artistas también o sea yo tengo mucho tiempo ya trabajando simplemente que incrementó subir el nivel exacto si el motivo que tú dijiste mira yo tengo 11 años pero quiero ir para un concurso no me diga que fue bueno mira yo decía yo tenía planes de sacar música y yo dije bueno necesito un poco de ruido no voy a meter algo y ahí mismo apareció eso o sea yo quería hacer algo así no así exactamente sino tener un poco de exposición y luego llegó ese anuncio y dije una señal si no necesitaba crecer la marca y decidí hacer si hubiese existido al mismo tiempo de voz dominicana y tienes estos dos a cuartos tuviese inscrito mejor a tú hubiese quedado en dominicana o te hubiese ido para the boys lo que pasa que qué pregunta lo que pasa lo que pasa es pregunta dale mira yo soy yo soy cantante si yo soy cantante pero también soy productor musical multi y multi instrumentista entonces es el concepto de hacer cosas diferentes pega más en dominicanas go talent en en el otro en the boys en más ok vamos a cantar qué sé yo una canción tradicional y yo soy más en dominicanas go talent yo tenía la libertad de yo compuse canciones para audiciones o sea yo creé para audiciones tenemos tenemos una llamada para ti miguel ángel vamos a poner esos audífonos que están ahí déjame ver si está muy alto para no debar atarte el oído dónde está ahí está bien ahí está ahí está vamos a ver vamos a coger la llamada entonces al aire buenas todo bien todo bien papá una preguntita si tú tienes dos celulares espérate que esta pregunta es un celular para su picture una bachata como por decirlo así y está hablando el alfa en una y roche el en otra como alto toma bueno yo me yo me iré con el alfa porque claro hay una finura y hay una ronita detenido y y él está de allá él está de aquel lado de aquel lado del chaco ya la noticia ahora la pregunta buena pero te iba a decir que te voy solamente si mal corrígeme si estoy mal creo que solamente toman la voz por eso es que es una audición a ciegas exactamente en dominicanas go talent y en este tipo de plataformas entonces ahí si él puede meter todo lo que él hizo que fue la percusión es más independiente y se cayó esa llamada que teníamos por ahí 8 0 9 5 4 2 10 1 7 miguel ángel solo está compartiendo con nosotros en el día de hoy vino con la banda completa vino para tocar con todo lo que acabé lo que ustedes no saben es que ese hombre él es el pulpo o sea él vino sencillo pero él es como yo yo tengo seis o siete instrumentos en vivo y él hace lo mismo él tiene guiraba no lo trajo hoy porque imagínate estamos juiciosos pero el hombre es el pulpo a tocar tanto así al aire buenas adelante viene la misma la misma llamada se cayeron las dos llamadas del alfa y ronchi pensé sonar los dos teléfonos otra vez pero se resulta que en un teléfono está llamando a romeo y en el otro está llamando a juanluis y obviamente es romeo porque es algo otra cosa y tenemos otra llamada el abogado de este lado delante abogado mira cogimos un bobo tremendo con este caso de rocha y en la fiscalía ajá la fiscalía la cerraron porque roche estaba ahí metido y cerraron la fiscalía como si el aire adelante hola 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 mira una pregunta y quiero que me conteste lo más sinceramente posible tú sabes que hay una situación con algunos reales que prometen premios dinero publicidad y eso que aquello otro y de repente está el pobre ganador mendigando a ver si le dan algo dime por lo que te ofrecieron te lo dieron no porque yo no gané entonces el que ganó es que le ofrecen pero por lo regular no sé si tú sabes de marta heredia ofrecen pero es un contrato muy fuerte muy y por ejemplo una disquera si firma tiene una lista de 50 artistas a lo que le van a dar menos oportunidades a al que salió del reality obviamente esto es un negocio pero una realidad es que si tú participas en un reality porque tú necesitas por lo menos hasta el diente del tuti no sé si tú si te diste cuenta david bisbal no ganó por lo tanto él estaba libre de firmar con él con quien él quiera pero la que ganó era obligado se iba con la diquera del concurso que normalmente el segundo lugar es el que es el mejor pero por la libertad nosotros en los juegos de la radio quedamos en segundo lugar al final son yo escucho ahí una bachata tienes más géneros géneros sí sí yo me considero un artista pop como digamos Shakira es un artista que ha pasado por muchos géneros y a todos le pone su identidad yo me considero un artista pop que coge elementos de otro tipo de música por ejemplo yo no me considero bachatero yo soy un artista pop que hizo una bachata es diferente pero así me gusta una salsita un merenguito no yo no sé del futuro yo sé lo que estoy haciendo ahora estoy probando con la bachata hice un reggaetón hace 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 un año y estoy así en este disco que yo estoy haciendo que va a salir pronto es un disco con muchas fusiones principalmente el r&b el pop el reggaetón y la bachata excelente vamos cantamos 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 una última pregunta ahorita que cante 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 que cantamos que cantamos vamos a dar una nota esperate damos una nota alberto vargas al de ese cuerpo entonces tenemos otro también dale a la otra de 50 una pregunta pregunta seria seria el que ganó el primer lugar no te ha tirado pues un featuring buena esa vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantarlo suéltalo en este programa al aire libre live session adelante para mí ya no existe más que nosotros dos y que más da ya no me importa más que ver tu rostro besarte todo el día cuidarte vida mía por siempre gozar de tu alegría bailar contigo hasta el amanecer si tu supieras que el tiempo contigo es tan infinito te quiero para mi a medianoche solo te pienso y tu recuerdo clavado en mi pecho a medianoche me nacen las ganas desesperadas de estar en tu cama a medianoche 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 Aquí lo exponemos todo al aire libre